Hola a todos, son las 10.55 de la noche, gracias por acompañarnos en el sorteo número 2632 de tu lotería de Bogotá, la que más billete da. Damos la bienvenida a los delegados, quienes esta noche nos acompañan garantizando la legalidad y la transparencia en todo nuestro sorteo. Ya se ponen en funcionamiento nuestras baloteras, las balotas están previamente pesadas y certificadas por el Icontec para conocer el resultado de nuestro premio mayor. Cuando esperas uno y te llegan dos, se te duplican las oportunidades, porque cada vez que compras tu billete o fracción en nuestra página web, obtienes una doble oportunidad de ganar. Una por el millonario plan de premios y la segunda con el Raspe Gana Online. Vamos a conocer el resultado del premio mayor esta noche para el número 3050 de la serie 281. Vamos a verificar juntos el resultado premio mayor esta noche para el número 3050 de la serie 281. Felicitaciones a los ganadores, recuerden consultar estos resultados con su lotero de confianza en nuestra página web o síganos a través de nuestras redes sociales. Y este 31 de marzo llega el sorteo especial de carnaval de tu lotería de Bogotá. Podrás jugar por el millonario plan de premios, participar de un lanzamiento adicional por un carro Kia Niro y descubrir si eres el feliz ganador de alguno de los premios que trae el Raspe y Gana físico.